Bienvenidos a mi espacio de YouTube. Soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Ofrezco mi servicio de atención clínica en mi consulta en Madrid y también a través de sesiones telefónicas y por Skype. Si deseas comenzar tu psicoanálisis, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Realizo presupuestos personalizados y adaptados a tus necesidades. Estoy a vuestra entera disposición. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos de vuelta en la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar de nuevo aquí escuchando este programa de psicoanálisis para las mujeres y para los hombres. Con ustedes, Elena Trujillo, que soy yo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, y también Clemence Lunis, psicoanalista, que hoy nos escucha desde su espacio de investigación y desarrollo y muy próximamente nos va a traer los resultados de esa investigación que ha estado realizando durante varias semanas. Aquí seguimos en estos micrófonos para hablar de la sexualidad femenina, para permitirles realizar preguntas al respecto de la vida sexual, de la vida social, de la vida afectiva, para aprovechar que están con ustedes dos psicoanalistas que saben interpretar los productos inconscientes, es decir, los deseos que uno, a través de su conciencia, del conocimiento de sí mismo, no puede saber, pero que con ese trabajo que se realiza a través del psicoanálisis podemos ir acercándonos a ese otro saber sobre nosotros mismos. Hoy me gustaría plantearnos una cuestión que en muchas ocasiones, pues muchas mujeres, sobre todo cuando estoy dando charlas o conferencias por Madrid, que además les invito a visitar la agenda de charlas que hemos estado hoy presentes en varias bibliotecas de nuestra ciudad, ofreciendo charlas divulgativas del psicoanálisis, de distintas temáticas que intenten acercarnos a esa interesantísima obra, que es la obra de Sigmund Freud, los textos del psicoanálisis, y que de alguna manera también pueden llevarles a querer formarse como psicoanalistas. Por supuesto, la sociedad requiere profesionales de la salud psíquica. Aquí tenemos en Madrid una maravillosa y prestigiosa escuela de psicoanálisis, que es la Escuela Grupo Cero, que cumple 35 años como escuela, desarrollando una labor muy importante y destacable en el ámbito de la formación de psicoanalistas a través de su departamento de clínica, ofreciendo atención a la ciudadanía, trabajando para la salud de las personas. Así que usemos esa estructura que nos permite estudiar, nos permite cuidar nuestra salud y conocer estos procesos inconscientes. Y a veces, como bien decía, en las conferencias hay muchas mujeres que nos hablan de su mala relación con su madre. Porque en muchas ocasiones esta mala relación se ha ido produciendo a lo largo de la convivencia o incluso derivada de una prolongación inadecuada de esa convivencia y eso genera finalmente un conflicto grave en la convivencia. Ya hemos indicado muchas veces aquí la estrecha o la fuerte relación que hay entre la mujer y su madre y a veces eso depara pues que ese fin del amor o esa necesidad de separarse solo se pueda llevar a cabo odiando a esa persona o a través de un conflicto. cosa que evidentemente no es conveniente hacer así por eso estamos los profesionales para poder ayudarles a desprenderse de esos lazos infantiles de ese amor a veces exagerado o esa deuda que uno en muchas ocasiones siente hacia su madre y que al fin le acaba generando reproches hacia la misma. En otras ocasiones nos hablan de madres de madres que ellas afirman que no les han querido que no les han transmitido ese apego que uno supone que tiene que transmitirle una madre Las madres, Freud y Lacan lo decían no hay madre buena en el sentido que lo que uno va a hablar a través de su boca sobre su madre no se corresponde con ninguna verdad con ninguna realidad además nuestro trabajo no depende de ello ni nos vamos a interesar de buscar como en la verdadera relación que uno tiene con sus familiares lo que nos va a interesar para trabajar en el campo del psicoanálisis es lo que mi paciente lo que yo como paciente también relato en mis sesiones lo que se llama asociar libremente es aprender a hablar de una forma donde no me censuro donde me permito hablar con mayor libertad y sobre todo hablar de esas cosas que normalmente yo omito porque hay algo en mí una tendencia en mí a rechazar entonces bueno aquí vengo al psicoanalista para acercarme a lo que es aso que rechazo para aprender a ampliar mi conocimiento de mí mismo y en el campo de esa relación madre-hija pues es muy interesante que también nos acerquemos a conocer qué pasa ahí si se debe esa mala relación a que esa madre no cumple adecuadamente su función o a que esa hija, esa niña pues no quiere desprenderse de esa función madre y le exige como ese niño que quiere permanecer con 10 años tomando la teta como esa metáfora de dependencia pues quiere permanecer ligada a esa relación cuando todos sabemos que el crecimiento tiene más que ver con desprenderse con transformar las relaciones con irse haciendo más independiente de esas relaciones familiares para poder ir ampliando tu círculo de relaciones y tu círculo de afectos eso en el estado más saludable sin embargo sabemos que somos educados en una moral que tiene mucho que ver también o mucha influencia con el pensamiento religioso judeo-cristiano donde ahí la familia y esa función madre están muy ensalzadas y casi tiene un poder sobre los hijos fortísimo mucho más que el papel que tiene el padre sin embargo nosotros sabemos que esa función del padre ese papel que ese tercero va a tener en el desarrollo de los hijos va a ser fundamental entonces claro aquí en esta relación madre-hija conflictiva parece que falta algo que interrumpa esa relación esa dependencia esa comunicación que al final se transforma en hostil porque una mujer puede no desear tener hijos algo que normalmente no se reconoce algo que a veces no podemos concebir que una madre no quiere a sus hijos y sin embargo hay madres que no quieren a sus hijos y madres que han cumplido con esa función porque no les ha quedado otro remedio o al menos lo sienten así y hay hijos que ya digo que tampoco quieren labrarse su propio camino y quieren seguir permaneciendo anclados en una situación de dependencia con aquel o aquella que le dio origen a la vida en este sentido tenemos una consulta su nombre concreto no sé cuál es aquí pone lo Love Lilian nos lo ha mandado el correo electrónico ustedes saben que tenemos un correo electrónico al que ustedes pueden acceder es lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com pueden enviar sus consultas o pueden solicitar cita con un psicoanalista que como saben les atendemos en nuestra consulta junto a la Plaza de España de Madrid y también en nuestras consultas online y telefónicas donde tanto Clemos, Lunis como yo, Elena Trujillo les vamos a atender y además contamos con un equipo de psicoanalistas de Grupo Cero que también están a vuestra entera disposición pues Love Lilian nos escribe dice mi madre siempre me ha tratado como si fuera invisible mis comentarios no le interesan lo de mis hermanos sí escribirle me hace llorar me hace sentir muy desgraciada hablarlo con ella no sirve de nada yo me siento fatal ¿qué puedo hacer? no tengo autoestima me siento mal sigo pendiente de esa relación podríamos decir a Love Lilian es una persona que sigue siendo infeliz porque sigue mirando hacia su infancia hacia un ideal de amor que nunca se va a cumplir hay algo muy importante que nos tenemos que dar cuenta la realidad muchas ocasiones es hostil la naturaleza en sí no está hecha como un paraíso todos sabemos que hay hostilidades meteorológicas hostilidades ambientales hostilidades animales que lo podemos ver muy primitivamente pero en el mundo actual más civilizado también existen esas hostilidades si uno no cumple con sus requisitos sociales vienen y te desahucian si no cumples con tus requisitos laborales viene el jefe y te despide es decir que tu precariedad se diferencia en algo de la del primitivo pero sigue siendo una situación de lucha contra esas hostilidades de la naturaleza por tanto cambiar esa realidad es muy difícil nosotros como personitas que somos no lo vamos a lograr por mucho que nos quejemos pero si podemos trabajar sobre nosotros mismos sobre la realidad psíquica que es la realidad que vamos a trabajar en psicoanálisis y ahí podemos trabajar sobre esos pensamientos que nosotros tenemos acerca de esa realidad acerca de mi relación con mi madre acerca de mi proyecto futuro acerca de las relaciones amorosas y es lo más interesante Love Lilian porque tal vez podríamos hablar con tu madre o podríamos decirte que puedes hablar con tu madre y eso mejorará la situación pero ¿por qué no empezamos a trabajar sobre ti Love Lilian? ¿por qué no empezamos a ver cuál es tu relación contigo misma? si tienes culpa si sientes angustia si hay algo en ti que está dificultando esa relación con tu madre porque hay unas atribuciones que uno puede hacerle a esa persona y esa persona no se siente en la obligación de satisfacer entonces también hay que pensar que ya no sois madre e hija sois dos mujeres que convivís y que de alguna manera también pues tu madre tiene una vida propia que tal vez tú no conoces del todo entonces empecemos por lo más sencillo Love Lilian empecemos por una conversación con el psicoanalista empezar un tiempo en tu vida nuevo que te va a ayudar claramente a reforzar esa autoestima ese concepto que tienes de ti misma a mejorar tu comunicación con tu madre pero sobre todo tu relación con el mundo porque el problema de este tipo de situaciones es que esa relación que uno ve como fracasada y en la que uno se siente tan mal está afectando a toda tu vida Love Lilian seguramente ese reproche o esa falta de amor que tú sientes la traducen luego en una queja o en una lástima o una incapacidad de establecer proyectos porque para establecer cualquier tipo de proyecto es necesaria la confianza el amor tener la posibilidad de establecer nuevas relaciones no tener miedo al futuro y eso es muy difícil Love Lilian y todos queridos oyentes también yo me lo digo es imposible si uno antes no aprende a llevarse bien con uno mismo si uno sigue rechazando sus tendencias o sigue teniendo miedo a sus deseos por eso el camino siempre más recomendable es dejarse ayudar por otros tomar los caminos de la ciencia que nos permiten vivir mucho mejor en lugar de la neurosis que siempre nos engaña nos lleva por los caminos más difíciles y más imbrincados la ciencia siempre viene a facilitarnos la vida ayudarnos a gestionar mejor las cosas por tanto tenemos que aprender a aprovechar esas herramientas que tenemos ahí como son el psicoanálisis como son un montón de personas que van a poder ayudarte a crecer y a tener otras madres que también en la vida hay que tener otras madres bueno nosotros nos quedamos sin tiempo por hoy pero vuelvo a insistir en la importancia de hablar en la importancia de no quedarse con el rencor porque el rencor no sirve para nada al final es una venganza que te lleva a un montón de energía que te aparta de lo verdaderamente positivo en lo humano que es la salud la alegría el crecimiento la sorpresa si trabajo para la venganza al final no puedo trabajar para ningún crecimiento y lo único que estoy es siempre envidiando al otro y mirando al otro así que dejemos que las personas cada uno viva su vida no tenemos por qué estar de acuerdo el mundo es muy grande y cabemos todos nosotros cabemos en su vida háganos un huequito tanto en el canal de youtube donde pueden escucharnos o en radio tentación todos los días de martes a sábado a las 1 y 40 de la madrugada en esas horas donde a veces uno no puede dormir o quiere ser acompañado en su rato de trabajo por un programa que pretende hacerles compañía ayudarles a mejorar las relaciones con otras personas y avivar avivar esa confianza que tenemos que tener los unos con los otros para poder convivir nos encontramos mañana buenas noches muchas gracias la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radio tentación esto es la radio de la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada